No me lo puedo creer Y es donde estaban los malditos niños de Chernobyl Corre Arta, corre, corre No se puede perder el tiempo No se puede perder el maldito tiempo Corre, 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 corre Ahora sí que sí ¿Cómo estáis? Yo soy Arta Y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Y qué congrés estoy haciendo con este maldito gorro Si es el gorrito más fachero de toda España? Pero estamos en Ucrania Y ya que estamos en Ucrania Este maldito gorro no nos sirve para nada Y nosotras automáticamente nos transformamos en Vladimir Hola, muy buenas, mafia rusa Le he robado el maldito canal Arta, viva el vodka El caso es que ahora mismo, mafiaros Estoy súper, pero que súper emocionado Son las 6 y media de la mañana del día 7 de febrero Y mis padres están secos ¿Qué son estas horas para levantarse, por Dios? Vamos a dejarnos de tonterías Y el caso es que con nuestro gorrito de Vladimir Hoy nos vamos a ir a una ciudad súper tocha Como ya habéis visto el título Nos vamos a Chernobyl Tomo vitamina C y yo no voy con vosotros ¿No vas a ir con nosotros a Chernobyl? No, no, me parece que es muy peligroso Lola, lola, qué tocho Bueno, acaban de pasar más o menos 15 minutos Se acaban de despertar todos Aquí está mi padre también Vamos a Chernobyl, mi hija Bueno, pues vamos a Chernobyl Bueno, mamá, nos vamos a Chernobyl Adiós, chicos Adiós, mamá Perfecto Perfecto Vale, mafia rusa Acabamos de llegar al punto de control Una vez pasado esto Ya estamos en la zona de exclusión Fijaros que hasta las basuras Tienen el símbolo de la radiación Para que la gente No juegue con algo peligroso Y estos son los famosos perros de Chernobyl Dicen que aquí hay un montonazo de perros abandonados Que son las crías de los animales Que fueron excluidos cuando explotó el reactor Fijaros, 0, 11 O sea, esto ya es de lo normal 0, 10 es lo normal, ¿vale? 0, 11 ya es suficientemente peligroso Más o menos calculemos que todo, todo está a unos 0, 10 O sea, que sin entrar a la maldita zona de la exclusión Ya estamos a 0, 11 ya Esto se va a poner bastante feo Este es el altar básicamente que se construyó Para todas las personas que murieron en la zona de exclusión Realmente es que esto es muy duro Tanques radioactivos Sillas radioactivas Helados radioactivos Y hasta coches radioactivos Todo radioactivo Y mafia rusa Acabamos de cruzar básicamente Donde la zona de exclusión Mirad, ya está en 0, 14 O sea, 4 veces maldita mente Más de lo normal Ya simplemente con cruzar una línea Ahora de verdad os voy a explicar En lo que cojones Es la zona de maldita mente Exclusión de Chernobyl Porque es que vais a flipar Mafia rusa Estamos por fin en la frontera Básicamente donde empieza Chernobyl Básicamente en cuanto a nosotros crucemos Esta línea imaginaria que veis por ahí Estamos oficialmente en Chernobyl El caso es que Chernobyl fue originado en el 1193 O sea, hace un montonazo de años El caso es que el 26 de abril del 1986 A la 1, 23 minutos y 46 segundos de la mañana Toda esta zona hizo Explosión monumental del reactor número 4 de Chernobyl Esta zona va a ser inhabitable durante los próximos 20.000 años Hasta que se vaya la radiación A medida que voy avanzando este vídeo Os contaré datos increíbles de cuántas personas murieron Cuánta radiación Vamos a visitar los malditos lugares más peligrosos de toda la tierra Así que dejar vuestro like Suscribiros al canal para llegar ya a los 2 millones Y oficialmente papá Vamos a cruzar la zona de Chernobyl Vamos a hacer una maldita línea aquí Así que dame tu mano Y a la de 3 3, 2, 1 Oficialmente Estamos en Chernobyl Fijaros que nada más cruzar Ya hay un punto más de radiación O sea, estamos papá Ahora mismo a 6 veces más De la radiación que se permite cotidianamente Y ya os digo yo Que esto solamente es el maldito principio Mafia rusa No os preocupéis Esto no es un cementerio Bueno, por así decirlo Si es un cementerio Pero no es de personas Cada póster de esto Significa la ciudad que fue evacuada Después de la explosión Os explico rápidamente Ahora mismo nos vamos a dirigir A la ciudad donde realmente la gente vivía Donde realmente estaban los trabajadores De la estación nuclear de Chernobyl Se viene lo peligroso Se viene la aventura más importante de toda mi vida Incluso la más mortal Vale chicos Hemos tenido que parar Porque básicamente está pitando muchísimo Pero que muchísimo, muchísimo Casi uno de radiación Uno once Dos setenta What, what, what Y por eso aquí están Las malditas señales De que aquí hay un montonazo de radiación Fijaros Esto es una auténtica locura Están por toda la jodería carretera Que mal rollo Encontrarte a una señal Así enfrente de una cosa así Súper, súper oxidada Y súper abandonada A ver, tú sigues pitando Tres 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 Este es récord absoluto Tres de radiación Chicos Wow Ocho ochenta y No, no, no Tú, tú, tú Vámonos Seis Madre, madre Cinco Imaginaros, si pita aquí, bueno, aquí ya va disminuyendo todo el rato Imaginaros lo que va a pitar dentro de la maldita ciudad de Pripets Buah, esto es una locura O sea, es que no sabéis cómo es vivir esto, tío Que esta cosa te esté pitando todo el rato en los oídos Marcando dos de radiación, tío Asusta, Pripets Por fin hemos llegado a la jodida ciudad fantasma Chicos, estamos, estamos, estamos Esta vaina sigue pitando, cómo no Y mirad los famosos perretes de Chernobyl ¿Dónde estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, perrito? Ay, es que eres tan bueno, eres tan bueno Eres tan bueno, tú, no me chupes la cámara Eres tan bueno Mafia rusa, esta es la ciudad abandonada de la que os decía La ciudad más grande al lado del reactor de Chernobyl Solamente está a 3 kilómetros Aquí vivía en un total de 50.000 personas Que fueron evacuadas rápidamente en la zona Porque es que si no llegan a ser evacuadas La verdad es que tiqui tiqui, tiqui tiqui Y bueno, bueno, ya sabéis Tampoco es plan de explicarlo todo Y esto sigue pitando Mafia rusa, estamos dentro de Pripet Me cago en la leche, os lo juro Que nunca pensaría que acabaría aquí Y esto se supone que era una de las calles principales Pero ya se ha convertido en lo que viene a ser Una calle transitada por coches Esto es un... Está muy mal rollo No estáis aquí en Mafia rusa Por eso os tenéis que suscribir y darle like Pero es que, o sea, las sensaciones de este lugar Simplemente estar en este lugar A mí personalmente No es que me provoque ansiedad Sino que me provoque respeto a todas las personas Que vivían aquí En ese edificio vivía la gente más rica y más poderosa de toda Chernobyl Si os fijáis arriba hay un pequeño símbolo Que básicamente pues del poder Wow, todos los cristales reventados Todo, todo, todo en escombros Nos estamos dirigiendo ahora mismo al punto caliente Donde yo quería ir Que es básicamente a la guardería Donde estudiaban Y donde por desgracia se supone que murieron bastantes, bastantes niños Y mirar que yo grabo todo en mi maldita vida Pero es que me sabe mal grabar una catástrofe tan grande Incluso yo me atrevería a decir La catástrofe mundial más grande de toda la historia de la humanidad Que jodido mal rollo Dios mío del amor hermoso Buah, fijaros en mis malditos pasos O sea, son únicos No hay absolutamente nadie en esta ciudad Esta ciudad realmente es que es toda para mí actualmente A lo mejor esto lleva sin pisarse meses Incluso años No tengo ni idea Años dudo porque básicamente en verano no hay nieve aquí Pero meses estoy bastante segura que sí Porque es que las pisadas de mis pies son únicas No hay ninguna La guardería es justamente aquello que vemos entre los árboles Mira, 0.30 0.30 y ya empezamos con el Ya empezamos Papá, ¿tienes miedo? Tengo, un poco Me hemos entrado y ya está pitando Imaginaos lo que hay ahí dentro Hostias tú, ostias tú Y yo con el gorro de Vladimir La verdad es que estoy un poco seco 0.33, papá, nuestro récord Ha sido 8 y pico, ¿eh? Increíble 8 de radiación, es que es impresionante Vale, supongo que esa Sí, esa es la puerta, papá, vamos Aquí, aquí, mira, mira, esa es la maldita puerta De la guardería Creo, Mafia Rosa, que soy el primer youtuber En este 2022 que ha pisado Chernobyl Estoy acostumbrado al frío desde mi nacimiento A menos 25 grados Así que, papá, vamos para adentro Porque la verdad es que esto es inédito ¡Cállate! Vale, 0.30, por favor Estabilízate ya, chill, por favor 0.29, menos mal se ha estabilizado Así que, tranquilamente, podemos ir justamente Por aquí, papá, ¿has visto algo? No me lo creo, muñecas, no me lo creo, muñecas O sea, son muñecas que están aquí Desde la maldita explosión Wow, 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 wow Una muñeca sin Dos brazos y sin una Jodida pierna con los ojos azules No, no, no No, 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 no No, 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 no Esto es muy, 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 muy jodidamente duro Todas las camillas de los niños que estaban aquí Porque las guarderías de Rusia, de Ucrania, de la Unión Soviética Los niños duermen en el cole No sé si en las españolas sí, pero en Rusia, en Ucrania, en la URSS sí Más juguetes y juguetes y juguetes y juguetes, tío Es muy, pero que muy duro Todos los pasillos Wow, 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 wow Pero en China, básicamente donde limpiaban todas las cosas No me jodas, tío Es que es horrible todo lo que ha pasado No, papá, mira esto Ven, wow Creo que aquí no ha estado ningún youtuber Porque yo esto no lo he visto en ningún vídeo Mira, mira, mira Aquí es donde bañaban a los niños Y está volcado Aquí cualquier niño, o sea Es que podría estar yo aquí O cualquier persona de los que nos está viendo Podría haber estado aquí tranquilamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Incluso hay una máscara antigas por aquí tirada A ver, a ver No me lo puedo creer Ni me hechos, todo esto ¡No! Aquí es donde... Aquí estaban los niños Estoy flipando No puedo pasar ¿Qué? No, papá No, 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 no Es que no quiero ni grabar esto Mirad O sea, está cristalizado el plástico No ha soportado ni la radiación Fijaros que está reventado el plástico Esto no lo he visto en mi vida Te la arañas No, es que esto da muy mal rollo Dios mío ¡Wow! A mí personalmente lo que más me sorprende Es que es esto, tío Para mí esto Es simplemente ver algo Que es impresionante Y horrible al mismo tiempo Papá Vamos al segundo piso La verdad es que fiable, fiable Las escaleras Podría decir que no son mucho Porque fijaros que ya se está cayendo Gran parte de la estructura De momento estamos bien Con la radiación 0.17 Vale, aquí es donde los niños No hay zapatos Hay zapatos No, esto es de las niñas Que hacían ballet Estos de las jodidas niños Que hacían ballet Tío, pobrecitas Que tuvieron que tirar sus zapatillas Irse corriendo de aquí A la mañana siguiente Los niños vinieron a los colegios A los institutos Porque realmente no sabían Lo que estaba pasando Para ellos simplemente había Pues un incendio En la estación nuclear O sea, no es que haya hecho ¡Bum! Y haya explotado Y haya reventado todo No, no, no No hubo ninguna onda explosiva Nada, 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 nada Es una historia muy triste Aquí es lo que puede suceder Si los adultos Hacen errores Un error Increíble Y solamente eran responsables Son los cuantos Porque es que Ninguno de estos niños Creo yo Que era responsable De lo que ha pasado aquí Mirad lo que acabamos De encontrar Son las fotos De la guardería real ¿Eh? Papá Noel Dándole los regalos A todos los niños Aquí están haciendo Una especie De una maqueta Con Con papá Noel O sea ¡Ah! Dibujos abandonados De los niños De Chernovil A ver, a ver, a ver No me lo creo Aquí es donde murieron Muchos de los niños ¡Guau! Que ahora es hasta el final del vídeo Porque vais a flipar Con esa sala Me da mucha, mucha, mucha pena Pasar por todos estos libros Por encima Donde dentro de los colchones Es como que Por así decirlo Estoy faltando Al respeto a los niños Que estaban aquí Y que los pobres Tuvieron que ser evacuados Al instante De momento La radiación Tampoco es muy elevada Aquí Y eso me gusta Significa que el lugar Tampoco ha sido Mira 017 Acaba de subir Un calendario del año 1982 ¡Guau! Mirar en estas jodidas Miñecas A ver No me lo puedo creer O sea que Aquí es Donde estaban Los malditos niños De Chernovil No, no, no No, papá O sea, simplemente Quiero saber la opinión ¿Qué opinas tú de esto? Yo quiero Saber Todo lo que Aquí Dice que quiero olvidar Todo lo que ha visto aquí Sinceramente No es una de las imágenes Que personalmente A mí me gustaría Recordar Para toda mi vida Y aquí Sí, 100% Mira, es que como me salga Algo de ahí Te lo juro que yo me muero Mira Aquí es básicamente Donde se lavaban las manos Y es que me da muy mal rollo Entrar ahí Mira Siguen habiendo botes aquí Supongo que también había papel Mirar Es que Ah, qué asco Por favor Harta sal de aquí Ya lo antes posible El mapa de la URSS ¿No, papá? Da, esta Savetsky Hostias Y mafia rusa Acabamos de llegar A la sala Donde están Todo recreado Como era En aquellos Entonces Por lo cual Os lo voy a dejar Todo en la primera línea De la descripción Es un contenido único Creo que en YouTube España Nadie, nadie, nadie Ha enseñado Esta maldita locura Simplemente os doy una pista De que en las camas Hay cosas Y mafia rusa Por eso lo vais a tener En la primera línea De la descripción O justamente pulsando En este emoticono Os va a llevar directamente A ese vídeo de Ubit Muchísimas gracias Yo he sido Harta Y adiós